Cuba Información Vamos a estar hablando, bueno, sobre todo hoy, de tema migratorio, es lo que está sonando últimamente con estas medidas que han empezado a llevarse a cabo en Cuba a partir de este 14 de enero. Y bueno, entre las muchas cosas que nos preguntamos, porque el tema migratorio es algo que se ha utilizado mucho como política en contra de la Revolución Cubana, y bueno, en el diferendo Cuba-Estados Unidos el tema migratorio tiene un lugar especial, y nos estamos preguntando qué va a pasar ahora con la política norteamericana con respecto al tema migratorio. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora? Bueno, eso se lo pregunta mucha gente, y desgraciadamente los grandes medios de comunicación que están para informar a la gente de lo que pasa en el mundo, y en este caso para informar sobre lo que pasa en Cuba, pues no se lo hacen de la misma manera o con la misma intensidad, porque las medidas que ha tomado el gobierno cubano, la nueva ley migratoria y la nueva política migratoria en general, de alguna manera dejan absolutamente sin ningún argumento a la política migratoria politizada de las distintas administraciones de Estados Unidos, y en concreto de la de ahora, la de Barack Obama. Hay que recordar que sigue vigente y sigue aplicándose la ley de ajuste cubano, esa ley de 1966, del comienzo de la Revolución, por la cual cubanos y cubanas que tocan territorio de Estados Unidos automáticamente tienen la residencia al de 12 meses y un día, privilegio que no tiene ningún otro inmigrante del mundo, y muchísimo menos de América Latina. Bueno, ahora se va a dar una paradoja increíble, y es que cubanos o cubanas que consigan la manera de ir a Estados Unidos, que consigan una visa, pudieran incluso acogerse a la ley de ajuste cubano y regresar inmediatamente a Cuba. Esto ocurría antes, al de un tiempo, y de hecho hay ya proposiciones desde la ultraderecha de origen cubano de Miami para tratar de endurecer las condiciones de la ley de ajuste cubano, ¿no? Y de alguna manera demostrando que todo esto es una especie de que es un circo político, que las personas que se acogen a la ley de ajuste cubano no son refugiados políticos, no son perseguidos políticos, sino sencillamente que utilizan esta vía para poder normalizar su situación migratoria en Estados Unidos, para poder quedarse, mejorar económicamente y todo eso, ¿no? Pero resulta que ahora la ultraderecha de Miami, los congresistas y senadores representantes de esta ultraderecha de la mafia de Miami, están proponiendo que aquella persona que se acoja a la ley de ajuste cubano no pueda volver a Cuba, de vacaciones, a visitar su familia. Esto es una paradoja que se da, pero ahora con la flexibilidad migratoria que se acaba de aprobar en Cuba, todo esto va a ser todavía más palpable, porque pueden ser muchísimas más las personas que entren a esta situación, ¿no? A este escenario que, bueno, que es verdaderamente paradójico y que demuestra de alguna manera que todo esto es un invento de Estados Unidos para demonizar a Cuba. Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestro cariño siempre y gratitud por estar ahí. Tú has mencionado, bueno, esto es algo importante y nosotros tenemos que, en el espacio que tenemos, tratar de explicarlo y desmenuzarlo un poco. Efectivamente, los más reaccionarios y ultraderechistas congresistas norteamericanos y de origen cubano, de muy lejano origen cubano, con la voz cantante de Ileana Ross Lettrinen, pues están hablando de que, y esta persona, esta señora infausta, está hablando precisamente de que no es posible que personas que hayan sido acogidas en Estados Unidos como refugiados políticos viajen a su país de vacaciones, o sea, el país que supuestamente los persigue, que supuestamente los asfixia, que no pueden estar ahí, pues viajen de vacaciones a Cuba. O sea, es un contrasentido, pero ahí mismo se demuestra el cinismo de esta política del imperio cuando acoge y ha acogido a todas las personas que han pisado ilegalmente tierra norteamericana. Es decir, que ha habido una estimulación de la inmigración ilegal. Hay una ley de ajuste cubano desde el 1966, único país del mundo que tiene este tipo de ley, de este tipo de política. O sea, los ciudadanos cubanos son, en este sentido, entrecomillados, vamos a entrecomillarlo, privilegiado, ¿no? Porque se trata de una ley que impone a un país como Cuba, caribeño, latinoamericano, bueno, del mal llamado tercer mundo, y no se lo impone a ningún otro ciudadano. O sea, es un privilegio que la potencia, la primera potencia económica y militar del mundo, pues tenga solamente contra un país este tipo de medida que incorpora la de también dentro de la ley de ajuste cubano está la normativa o la, digamos, la disposición de pies secos, pies mojados. De forma tal que cualquier persona que llegue de la manera que sea, como sea, aunque tenga las manos manchadas de sangre a ese país o sea recogido cercano a ese país, pues inmediatamente tiene un estatus migratorio diferenciado con el resto de ciudadanos del mundo y especialmente de América Latina y el Caribe. Bueno, y al año, bueno, tiene la residencia permanente, es decir, que están recogidos, o sea, aceptados como refugiados políticos y no solo eso, sino también la propaganda que sigue a esos casos. Una propaganda que se expande por todas las cadenas y los oligopolios mediáticos del mundo. Hay que poner aquí un ejemplo que Cuba ha cumplido los, con todos, rigurosamente con todos los preceptos que tienen que ver con la inmigración, los acuerdos migratorios. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos fue el que no solo limitó, sino que cortó el flujo normalizado de personas hacia ese país. Y, paralelamente a ello, las agresiones sistemáticas al pueblo cubano, agresiones de todo tipo, guerra económica, guerra sucia, o sea, terrorismo de Estado, todo eso, robo de cerebro, robo de talento, todas las agresiones habidas y por haber incluido invasión mercenaria que ha sufrido el pueblo cubano con el coste de 3.478 muertos y 2.099 discapacitados o mutilados. Entonces llega el primer acuerdo que se tomó fue en el año 1984, primer acuerdo para regularizar, normalizar las relaciones migratorias con Estados Unidos. Hay que decir que la política que aplica Estados Unidos a Cuba también ha sido repetida o copiada por otros países, concretamente el Estado español y particularmente la presidencia de José María Aznar. Es decir, lo mismo, casi una copia, muchas restricciones impuestas a cualquier ciudadano cubano que quiera viajar a esos países y incumplimiento en el caso de Estados Unidos de esos acuerdos migratorios, donde, por ejemplo, en ese primer acuerdo de 12 de diciembre de 1984, un esfuerzo por esa normalización del tema migratorio, pues se acordó la devolución al país, es decir, a Cuba de 2.746, excluible de aquel éxodo del Mariel de 1980. Bueno, esos excluibles eran los delincuentes, la escoria realmente, la escoria de la escoria que estaban en Estados Unidos, Estados Unidos dijo que no los quería ir, que tenían que devolverlos. Pues bien, Cuba cumplió con ello, cumplió con esos acuerdos, pero Estados Unidos incumplió sistemáticamente con los acuerdos migratorios. De esos acuerdos salieron la cifra de 20.000 visas, es decir, Estados Unidos se comprometía a otorgar 20.000 visas a todo cubano que quisiera viajar a Estados Unidos, pero eso fue incumplido casi de inmediato. Y tenemos el dato, por ejemplo, de que en todo este tiempo, Estados Unidos debió haber conseguido 160.000 visas, que sea que en todo este tiempo 160.000 visas, y solo se entregaron 11.222, es decir, solo un 7% del total posible. Es decir, que el que iba a emigrar legalmente tenía las dificultades que después de un largo y farragoso proceso de trámite, pues se le denegaba la visa. Sin embargo, el que salía de forma ilegal era aceptado, acogido, incluso tratado como héroe en ese país. Esa es la realidad, y también la realidad de que otros estados, otros países, como el caso concreto del Estado español, pues no otorga visa a los ciudadanos cubanos con normalidad y sobre todo la limitación o la regulación de las relaciones familiares. Es decir, que no puede viajarse, según esa política, alguien que ellos no consiguen familiar directo, o sea, esposo, padre, madre, hijo, hasta ahí. Un abuelo no podría viajar, un sobrino, un primo, un tío o tía no puede viajar, y desde luego también incluye la carta de invitación necesaria para poder empezar a hacer los trámites. O sea, algo realmente dantesco, pudiéramos decir, que ahora parece ser que la prensa ha divulgado todo esto, pero de una forma, como siempre, tergiversada, distorsionada y lejos, muy lejos de la realidad. Sí, yo lo que quería hablar es, bueno, un poco esto mismo que acaba de decir Lázaro al final, o sea, el tratamiento que le da a los medios a todo esto. O sea, que no solo es el hecho de que la política migratoria, como todas las políticas que ha implementado los Estados Unidos contra Cuba, ha sido, pues, verdaderamente dañina y en función no de beneficiar a la población, sino de hacerle daño, de destruir la revolución, sino que luego desde los medios ni siquiera son capaces de tener la valentía de asumir ante la opinión pública mundial sus políticas. O sea, han escondido sus políticas, han querido hacer ver a la población que realmente es el gobierno cubano quien no está dejando salir a las personas, e incluso hasta hace, nada, dos días hemos estado viendo en la televisión cómo siguen manipulando la información, diciendo, bueno, ahora sí ya los cubanos pueden salir, mostrando imágenes en los aeropuertos norteamericanos de los cubanos llegando allí, para que la gente que esté desinformada piensa que es que ahora es que los cubanos empiezan a poder salir porque no podían salir antes por culpa del gobierno cubano, cuando realmente todo esto sabemos que es una mentira, que los cubanos han estado viajando a Estados Unidos diariamente, pero pasando por el tamiz de las condiciones que ellos han estado imponiendo durante todo este tiempo que ya Lázaro ha estado explicando cuáles son. Y bueno, y además de todo esto, bueno, pues la política de bloqueo, o sea, creando unas condiciones especiales dentro de la isla para hacer difícil la vida dentro del país, y todo esto es un caldo de cultivo que favorece las salidas del país, o sea, que ni siquiera se puede hablar de la migración cubana comparándola con otras migraciones, porque el hecho de que Cuba esté viviendo unas condiciones económicas y políticas especiales, pues hace evidentemente de la migración cubana una migración especial. No, y una migración especial que en el conjunto de América Latina y el Caribe no es la primera, a pesar de esas facilidades que se le otorga, la primera potencia económica del mundo, recordemos que no es un país cualquiera, pues esas condiciones muy específicas y especiales para los ciudadanos cubanos, pues a pesar de ello, Cuba ocupa el octavo o noveno lugar en la migración en América Latina. En primer lugar lo tiene México, sin duda. Está El Salvador, otros países, y Cuba el octavo país. A pesar, no solo la estimulación de la propaganda, sino las emisiones radiales semanales, que son casi 2.000 horas aproximadamente, de emisiones radiales que sí entran a Cuba, se escucha, estimulando esa salida ilegal. Y en esos programas radiales, pues aparecen siempre personas cubanas hablando a sus familiares de lo bien que les va allí, y habiendo salido de Cuba en 6, 7 meses, 8 meses, pues ya tiene un estatus allí que, bueno, inalcanzable para muchas personas, y desde luego el cubano que está en Cuba, con todas las dificultades y la lucha diaria que es real, pues bueno, dice, oye, mira esto. Y es ahí, es una manipulación grosera, grotesca, cínica, de parte del imperio norteamericano y sus agentes y todo el entramado, que lo que busca es eso, precisamente, ahogar a la revolución cubana, destruir, provocar situaciones internas que también favorezcan otras políticas más punitivas contra el país, y desde luego la sistemática campaña que se hace, donde todo cubano que sale al exterior, y eso lo hemos denunciado en otras ocasiones, pues es considerado de facto refugiado político, y emigrante de otros países latinoamericanos, pues sencillamente son esos, emigrantes. Gracias.